Bueno, vean qué delicia, ponga mucha atención, porque si usted anda en busca de una cama, ya quiere cambiar la suya por una que le ofrezca más comodidad, que le ofrezca chineitos como este, masajes y muchas cosas más, bueno, ponga mucha atención a la siguiente entrevista. Nos acompaña el empresario Álvaro Girón para hablarnos sobre este tema. Álvaro, buen día, ¿cómo está? Muy bien, Ignacio, ¿qué tal? Qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Gracias por invitarnos. Y que es esta maravilla de camas. Mira, esto es en realidad la cama que todos nos merecemos, así de fácil. Es una cama ajustable que levanta pies, levanta cabeza, hace masajes. Mucha gente lo relaciona con una cama para personas mayores o personas con alguna enfermedad. Y no, en realidad no, es una cama... No necesariamente, pero les puede ayudar muchísimo. Les ayuda muchísimo, pero personas que hacen mucho ejercicio, personas que pasan mucho de pie, muchas veces uno llega a la casa con los pies hinchados y el doctor le dice, levante los pies y se pone un montón de almohadas. Este tipo de cama agarra y levanta los pies. Entonces, levanta los pies, hace un masajito, te ayuda a la circulación. O agarra y levanta la espalda. Entonces, tiene un montón de funciones muy interesantes que ayudan muchas cosas de ese tipo. ¿Estas camas cuentan con un buen soporte para darle seguridad a la persona? Sí. La estructura como tal es una estructura que está diseñada para tolerar hasta 800 libras. Y el colchón es un colchón que diseñamos nosotros, un colchón híbrido, que es un colchón de mezcla de resortes con espumas. Y se va a diferentes niveles según lo que el cliente necesite. ¿Se puede ajustar también, don Álvaro, por ejemplo, al tamaño de la cama? Sí. Bueno, las camas que vienen, vienen en los cuatro tamaños estándar, individual, matrimonial, queen y king. Y en la repa de sueños, las alistamos para cada mueble que sea. Como son los tamaños estándar que hay en el país, caben perfectamente bien en todos los muebles que hay ahorita. ¿Y todas las camas son de un mismo tamaño? No. No, están los cuatro tamaños estándar. ¡Ay, vea qué delicia! Tamaño individual, tamaño matrimonial, tamaño queen size y tamaño king size. El caso de la king size, que es esta muestra que tenemos aquí, son dos piezas aparte. Porque resulta que Nancy quiere ver televisión y don Ignacio quiere dormir. Ya lo he visto. Entonces, se levanta la cama de Nancy y la otra no, o al revés, como gusten. Exacto. Esta le puedo levantar los pies. Los pies, cabeza. Y aquí está en vibración. Está en vibración. Está con el masaje. Está con el masaje. Qué rico se siente. Qué delicia. ¿Podemos levantar los pies para que se vea hasta dónde? Sí, claro. ¿Hasta qué punto puede llegar? ¿Ah? Sí. ¿Los pies? Exacto. Ahí va. Los pies hasta arriba. Y el control lo manejo. Cada cama, en este caso, cada una tiene un control aparte. Cada una tiene un control. Exactamente. Vean qué delicia cómo va ahí, subiendo los pies. ¿Y hasta qué nivel? ¿Hasta qué punto llega, don Álvaro? Los pies llegan un poquito más arriba y la espalda llega a 40 grados, un poco más. Bueno, y como bien lo mencionó, don Álvaro, el sistema de elevación de pies, que es este que estamos viendo, ay, qué rico, ayuda muchísimo, ¿verdad? Sí, el tema de la circulación, exactamente. Exactamente. Personas, hablamos lo mismo, personas que hacen mucho ejercicio, personas que pasan mucho de pie, este, ese tipo de cosas. Estas camas específicamente vienen con una función antirronquidos y antirreflujo, una posición ya preprogramada en la cama. ¿Cómo antirronquidos? Cuando tocas un botón, levanta la cabeza a 15 grados. Ah, y así ronca menos la pared. Exactamente, o temas de reflujo, no solo ronquidos, personas que tengan problemas de reflujo, le levanta un poquito la... La cabeza, para eso. Bueno, no saben la delicia, primera vez que entrevisto así acostada. Qué cómodas que son. Ese es el punto, estas camas... Y no solo la cama, la almohada también está muy cómoda. Es que ahora, a ver, con el tema de los encierros, todo el asunto, la gente ya está enfocándose más en sus camas. La cama es un lugar para descansar, para pasarla rico, pero que nos dé mucho confort. Ahora, no son solo las camas, está la cama, está la almohada, cobertores de diferentes tipos. Por ejemplo, yo soy uno, yo padezco de muchísimo calor. Entonces, aquí hay un cobertor, por ejemplo, hay un cobertor de estos, que es un cobertor que enfría. Toca este pedazo aquí. Si le das fricción, entre más lo fricciona, más se enfría. Ajá. Ah, ok. ¿Y esto se coloca dónde? Encima del colchón, entre el colchón y las sábanas. Ah, ya entiendo. O está... Es parte del colchón. No, no, no. Esos son cobertores que se venden por aparte. Lo que hablamos, el tema de la cama ahora y del colchón es un tema más de confort. Cómo mejoro mi forma de vida. Ok. Con el colchón, con la cama ajustable, con diferentes tipos de cobertores, ya sea toppers, ya sea colchones de confort. Hay un montón de cosas que se pueden hacer ahora que hace años no estaban o estaban en rangos de precios inaccesibles para mucha gente. Ajá. Que ahí es donde en la repa de sueños estamos tratando de cambiar un poco ese paradigma. Bueno, si usted tiene alguna consulta y quiere hacerse la, don Álvaro, aproveche que se encuentra aquí con nosotros en la Casa de Buendía. ¿Qué más nos trae? Bueno, tenemos las camas ajustables, los diferentes cobertores que estábamos hablando. Ajá. Ok. Como te dije, este es un cobertor específicamente que enfría. Este es un cobertor, bueno, es una muestra, es un cobertor de memory foam, espuma viscolástica, con gel, que también enfría y da mucho más confort. Más frescura, sí, porque a veces se pone como caliente, ¿verdad? Exactamente. Por el mismo calor de nuestro cuerpo. Exacto. Está este otro que es una imitación de pluma de ganso, que entonces da mucho más confort también a la cama. Este, y una cosa que no podemos olvidar ahora, nosotros todos tenemos el tema de las mascotas. Ajá. Muchas veces nos cuidamos y nos arreglamos nosotros en nuestra cama, pero también está el colchón ortopédico para perro. Ay, ¿qué es esa belleza? Ay, qué lindo. Este, el servicio, una cosa que la gente tiene que tener mucho, siempre muy presente, el cuidado de su cama, que lo hablamos la vez pasada, que estuvimos por acá. O sea, la cama ajustable o el colchón nos da mucho cómo dormir mejor, pero el colchón hay que darle mantenimiento, hay que lavarlo, hay que aspirarlo, una serie de cosas. Hay que rotarlo. Hay que rotarlo, siempre hay que darles vuelta. Eso siempre hay que tenerlo muy presente. Perfecto. ¿Ves? Este, el tema de las camas ajustables, como te decía hace un rato, es un tema que antes, vuelvo a lo mismo, este, la gente siempre decía, yo esto no lo puedo tener. ¿Por qué? ¿Por precio? Precio, precio. Hace 10 años, una empresa europea que vino aquí, una cama de estas costaba 20 mil dólares. Hoy por hoy los precios estamos hablando de un 85% menos. Guau, es bastante menos. Con financiamiento en tasa cero, con términos de pago completamente diferentes, donde el colchón se le puede personalizar al cliente. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿qué hago yo con mi colchón viejo? Bueno, en la repa de sueños nos especializamos en la personalización de colchones. Entonces, su colchón viejo lo puedo agarrar y modificarlo para que le sirva en la cama ajustable. ¿Ah, sí? Porque eso se vende, la estructura metálica, esa es importada, el colchón si es un colchón que fabricamos nosotros, pero la gente dice, si ya tengo mi colchón, ¿qué hago con el colchón viejo? Tráiganos el colchón viejo a la repa de sueños, se lo modificamos para la cama ajustable o un colchón nuevo de la marca Dorma, que es nuestra marca nueva. Bueno, qué interesante eso, para que pongan atención. Hay algunas preguntas que le están haciendo, don Álvaro, ya usted habló de precios, no exactamente, pero lo pueden localizar a sus páginas para dar precios más exactos. Porque me imagino que debe también importar la medida, depende de la medida o la cama que quieran. ¿En zonas rurales llegan también, entregan ese tipo de camas? Se coordina con alguna empresa de transportes o nosotros mismos la podemos llevar, eso no es ningún problema. ¿Precio de las camas ajustables? Bueno, ya don Álvaro dijo que de acuerdo a la medida. ¿Recomendaciones de almohadas? Dice Flor Cambronero. El tema de la almohada es un tema muy personal, todavía más que el colchón. Y para cada persona es un tema diferente. La almohada es uno de los productos más difíciles de recomendar. Tiene mucho que ver si hay alguna lesión. A mí me encanta la almohada tremendamente suave, hay gente que le gusta tremendamente dura. En almohadas hay muchísimas selecciones ahora. ¿Cómo consejo? ¿Cómo exacto? Vaya, busque, pruebe, toque la almohada, abrásela, póngasela en la cara, no es nada más que la vi, me gustó y la apagué. No, eso sí tiene que agarrarla y probarla por todo lado. Bueno, y que eso es algo importante cuando uno va a comprar una cama es acuéstese, pruébela. Y va a comprar un colchón, lo hemos hablado en otras ocasiones, mucha gente tiene la mala costumbre que va a comprar un colchón y hace esto. Y hace así. O hace esto. Bueno, yo no conozco a nadie que duerma parado de manos. Acuéstese, este, acuéstese, pruébelo como se pone usted para dormir. Muy importante cuando va a comprar el colchón, lo que hemos hablado muchas veces también acá, es qué garantía tiene, qué soporte tiene el producto, qué respaldo tiene. En el caso nuestro con la repa de sueños, aparte de la garantía del colchón dorma, son las 100 noches de prueba. Lo ofrecemos nosotros, las 100 noches de prueba, que estamos innovándolo en el país. Nancy llega, prueba el colchón, en la tienda le gustó, se lo lleva a su casa y a los días dice, pues ya no me gustó tanto, ¿qué hago? A cómo ha sido el mercado siempre, esto ha sido de que lo compré, se me lo llevé para la casa y ya no me sirvió qué torta. Con nosotros no, con nosotros y el colchón, después de unos días de uso, algo no le gusta, lo traemos y lo personalizamos. Se lo hacemos exactamente, que usted se enamore de su colchón. No, no, yo ya me enamoré. Ya me enamoré, al igual que se enamoró una televidente por aquí, Lorna Pérez, que nos está escribiendo que algún día se comprará esa camita. ¿A dónde se pueden conseguir? Nosotros las tenemos en la Repa de Sueños, en Zapote, 150 metros al oeste de Casa Presidencial. Ahí con mucho gusto nos puede llamar, nos puede visitar, tenemos todos los tamaños disponibles. El colchón este específicamente, que es el Serene Gold, pero también se puede hacer el colchón al gusto del cliente. Ay, qué rico que está. Bueno, le voy a dejar también el WhatsApp, por si usted quiere más información, lo puede hacer al 8524-0979 o también llamar a la línea gratuita 800-DORMIR, que es... 800-DORMIR. Perdón, 800-DORMIR, que es 800-036-7647. Exactamente. Gracias, don Álvaro. Sí, muchas gracias a ustedes, de verdad. Esperamos serélo pronto con más recomendaciones para tener... Cuando gusten. Un buen descanso. Es un placer para nosotros. Gracias.